Regresamos y platícanos, señora del clima, donde usan mucha y donde poca ropa en este jueves. Buenos días, Raquel. Ropa primaveral, Dani. Pues sí, ya lo notamos. No, ya lo notamos. Si pones el ejemplo, la primavera todo lo que da. Dice don Anselmo que soy la reina de la primavera. Bueno, te gusta. Bueno, de hecho. Vamos a revisar la imagen de satélite. El frente frío número 45, ahora estacionado hacia el noreste de nuestro país, estará provocando algunas lluvias hacia la zona de Nuevo Elenio y de Tamaulipas con rachas de viento fuerte. Una alta presión va a mantener el tiempo seco en la porción central de la República Mexicana. Esperen viento en Chihuahua, en Saltillo, lluvias en Monterrey, muy ventoso también Ciudad Victoria, Durango a los 31, Tijuana fresco y con lluvia, Mexicali con bastante nubosidad, Juárez 28 grados, Hermosillo con calorcito. En el occidente de la República Mexicana siguen muy altas las temperaturas, en Tepic 32, Aguascalientes 30, Guanajuato 27 sin lluvias, Guadalajara totalmente despejado, la porción central con condiciones secas, únicamente algo de nubosidad en Querétaro con 27, Pachuca 20, la Ciudad de México hoy vamos por 28 grados, mientras en el sur del país el frente frío estamos esperando que empiece a avanzar hacia la zona del Golfo de México, así que habrá viento en el puerto de Veracruz, Campeche con algunas lluvias, al igual que Mérida, lloverá también hacia la zona de Villahermosa y Tuxta Gutiérrez, Tapachula, también espera precipitaciones y Cuernavaca bastante caluroso, hoy se van a los 30 en la Ciudad de la Eterna Primavera. Y tú eres la señora de la Eterna Primavera. Eso está, sí, ya no llegar ni al otoño y mucho menos al invierno. A finales de enero ya estabas disfrutando del inicio de la primavera. Así es, también soy la señora de la Eterna Primavera, mira, bien bautizada. Muchísimas gracias Raquel.